¿Qué es lo que hace que veamos tan importante el sufrimiento para aprender, para mejorar? ¿Por qué es tan insidiosa la creencia de que es necesario el sufrimiento para darte cuenta de lo que está mal y así corregirte? ¿Por qué aparenta ser un catalizador de tu espiritualidad? Por un lado, el programa te hace pensar de ti mismo que es imposible la luz de la comprensión en tu mente, es decir, que no hay discernimiento en ti. Solo a base de palos y por tu consecuente evitación del dolor puedes cambiar a mejor. Así opera el viejo aprendizaje. La letra con sangre entra. Deriva de un punto de vista sobre lo que eres, un objeto inconsciente y vulnerable, incapaz de ir más allá de sí mismo. Un ego separado que necesita protegerse de lo nuevo. En tal estado, solo el miedo al dolor te podría forzar a aprender. El programa sirve para el mantenimiento de ese punto de vista. El máximo logro del programa es tu depresión, tu incapacidad, pues de ese modo consigue el statu quo en tu conciencia. Sin embargo, para muchos, la misma depresión, el gran crack, la gran enfermedad, el tocar fondo, es lo que ha determinado todo gran avance. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que se le haya dado todo el valor al sufrimiento? No solo es posible creer lo que te dé la gana de creer, sino que la misma raíz del programa de separación y conflicto consiste precisamente en ello. Has de creer en el sacrificio. Has de ser tu fe, tu culto. ¿Cómo si no te puede parecer tan normal la culpa que ni siquiera puedes verla? ¿Cómo si no mantener escondido todo el sistema de manipulación de tu conciencia? Hay una confusión de base con respecto al sufrimiento y sus propiedades que solo puede ser disuelta al comprender cómo opera en sí mismo el proceso de darte cuenta. Imagina que tienes un hijo adolescente, está en graves apuros, tiene un tremendo conflicto, lleva horas llorando, tecleando nerviosamente en su móvil como un animal enjaulado que no ve salida a su sufrimiento. Su problema es que ha perdido gran parte de su popularidad en Twitter. Desde tu punto de vista, esto es una tontería. Pero para él es muy grave. Ha perdido su valor a los ojos de los demás, que son los que lo definen. Se trata de un adolescente, ¿te acuerdas? Lo ves tan nervioso y afectado que te gustaría tener una charla con él para explicarle, desde tu madura perspectiva, que todo eso es lo que tanto se está preocupando, no tiene gran importancia. Todo eso cambiará constantemente, subirá y bajará, y ella no puede determinar su valor en absoluto para todos los que de verdad le quieren. Te encantaría darle esta visión mucho más segura, menos tensa, más amplia y experimentada, para que pudiera compartirla contigo y de tal modo verlo en paz tras deshacer su conflicto. Lógicamente lo intentas, te acercas cuidadosa y amablemente a su lado, le pones una mano encima del hombro y le dices, hijo mío, ¿podemos hablar sobre el tema? Inmediatamente tu hijo retira su hombro bruscamente y te dice sin mirarte, déjame en paz, tú que sabes de mis cosas, si ni siquiera tienes cuenta en Twitter, no me rayes con tus cuentos, déjame a mi bola. Y en ese mismo instante te das cuenta de que no puedes hacer nada por él, es libre, ha de vivir su juego. ¿Te das cuenta? Si el recuerdo de tu ser, tu maestro interno, fuera una persona, tu relación con él sería algo parecido a esto. Tú eres el adolescente y el maestro interno es tu padre o tu madre. Aunque tú estés lleno de miedo y tensión, el corazón radiante permanece dentro de ti disponible. Estás permanentemente ahí, aunque no lo puedas percibir, como el sol tras las nubes, como una luz accesible para ofrecerte una visión amplia de todo tu escenario, donde puedes saltar desde tu pequeño punto de vista personal. Cuando tú se lo permites, te ponen la mano encima de tu corazón y puedes llegar a sentir una paz inexplicable en relación con tu manera de comprender el mundo. De vez en cuando te susurra, ¿y si nada de lo que crees fuera cierto? Puede que tú no lo entiendas, incluso que rechaces ir a un espacio de paz en donde encontrarte con un cambio de conciencia verdaderamente espiritual, lo que como siempre abriría un camino para que la paz llegase hasta tu corazón. Entonces, la luz estaría en tu mente y el problema comenzaría a dejar de pesar en tu experiencia. La luz del amor no puede imponerte nada, porque tú eres el experimentador, totalmente libre y poderoso, absolutamente invulnerable. Estás jugando a tu juego y así te ve, solamente se te ofrece. Te invita a un lugar de paz y apertura como respuesta lógica al grito de tu sufrimiento. Pero lo rechazas. Te das cuenta de que en estos momentos lo que sucede es que prefieres ir por tu cuenta, eliges mantener tu modelo del mundo. Volvamos a la historia en la que tú eres el padre o la madre. Pasado algún tiempo, el problema de tu hijo cambia de forma. De nuevo vuelve a estar desgarrado por los sucesos de su vida. Ahora, una chica del instituto lo ha rechazado. Pero, precisamente, la que más le gustaba. Se siente insignificante, feo, despreciable. Se maltrata a diferentes niveles. De nuevo deseas acercarte, explicarle tu conocimiento, desde tu experiencia amplia, que no debería darle importancia, que ciertamente conocerá a muchas chicas más, que en la vida siempre llega un momento en que alguien te rechaza y que eso no significa nada con respecto a tu valor. ¿Te gustaría despertarlo amablemente de su sueño? Transmitirle que dentro de un mes, nada de esto tendrá ningún sentido para él, que todo habrá pasado, pues así son las cosas. Las emociones son olas en el mar, que vienen y van. Efervescencias en un camino de madurez. De nuevo te acercas, le comienzas a hablar, pero inmediatamente eres interrumpido. Por favor, no empieces otra vez. Déjame en paz. Eres un pesado. Déjame vivir mi vida. Como padre o madre, tal vez necesites muchas lecciones como esta. Y mucho más allá de cualquier rol como caminante, estás aquí para aprender a soltar. Aprender a ver que el deseo de ser especial es inocente. Nadie mejor que tú lo puede comprender. Y por tanto, puedes permitirlo internamente, desde el amor y el respeto sin rechazo ni abandono. Tal como en todo momento contigo, todo te permite tu maestro interno. Entenderás profundamente de qué trata este mundo. Estás aquí para perdonar tu deseo de ser especial. La segunda gran verdad del perdón dice que tu sueño es totalmente inocente. La experiencia de la separación no ha hecho daño a nadie. Estás a salvo. No hay herida. El deseo de ser especial es inocente. En cada conflicto hay una oportunidad para soltar tu apego a tu yo separado. El sufrimiento se acentúa y se prolonga. Solo debido a tu deseo de ir por tu cuenta. De ir solo. De intentar una y otra vez conseguir arreglarlo todo por ti mismo. Qué importante es esto para el adolescente que somos. Y qué absurdo resulta en presencia de la verdad de la unidad. Porque el resultado es que acabas sufriendo para repararte. Y te dices, tengo razón, aunque sufra. Ahora imagina que ese mismo adolescente, y esto en verdad tendrás que imaginártelo, un día se da cuenta de que podría estar equivocado. En un instante de paz le sobreviene una idea fresca y nueva a su mente. Y si las cosas no las estoy mirando desde el foco adecuado, y si nada es como yo creo ahora mismo, y si no estoy entendiendo nada, surge un brillo de humildad en su corazón. La humildad está dispuesta en cierta medida a abrirse a una nueva luz. Humildemente se acerca a ti y te pregunta, ¿qué querías decirme? El adolescente se abre y escucha. He aquí el límite del sufrimiento. La humildad es el límite del sufrimiento. Con la humildad se ha abierto una gran ventana en el corazón. Puedo estar equivocado. Puedo ser, puede ser maravilloso que yo esté equivocado. Hay una decisión de abrirme a un conocimiento superior, una visión más allá de mi pasado, de mis explicaciones, de mis creencias, de mi pequeño yo. Y todo ello sucedió en un brillo de luz, en un suspiro, en una mirada perdida, en una sonrisa. Nadie lo vio siquiera. Nadie se dio cuenta de la humildad. Pues así es la humildad. No se escuchan sus pasos. No se la ve venir. No se anuncia con grandes letreros luminosos. No hay bombo y platillo ni fudos artificiales. Es silenciosa y austera. No se la ve. Sin embargo, ¿quién se lleva el mérito a ojos de todo el mundo? El sufrimiento. Este sí que da ostentosos gritos. Este sí que se hace anotar. El sufrimiento se anuncia en cada noticia. Se hace eco de sí mismo en cada rumor. En cada historia del pasado. Se autoproclama motivo de todo. Sentido de todo. Y hasta cura de todo. Y no es por otro motivo, sino porque el castigo y el sacrificio son raíces fundamentales del sistema de aprendizaje del ego. Aprende sufriendo. Sana sufriendo. Fue la humildad la que te llevó a la comprensión y a la sanación de tu mente siempre y en cada conflicto. Pero el mérito se lo llevó el sufrimiento por muy absurdo que resulte. Porque tienes frente a ti un mundo entero con millones de personas que creen que el sufrimiento les hace sanar. Las hace aprender. Aprender. Darse cuenta. Abrirse a lo nuevo. Ser mejor. Solo con que eches un vistazo al mundo verás toda tu creencia en el sufrimiento proyectada. Y no es verdad que conoces a un sinfín de personas que sufren y que siguen sufriendo y siguen y siguen. ¿No deberían ya haber aprendido si como reza el programa popular el sufrimiento fuera el catalizador al cambio de conciencia? Si el sufrimiento te ayudara a ver la verdad estaríamos ya todos iluminados hace mucho. Esta forma de ver es una locura. Está totalmente programada. No tiene ningún sentido a no ser que se comprenda el propósito del programa de conflicto. El ego. Evidentemente el sufrimiento no sana el sufrimiento. Hace falta algo mucho más importante sustancial y significativo como respuesta para salir del sufrimiento. Sin humildad no hay apertura no hay cambio no hay aprendizaje y por tanto el sufrimiento continúa. Cambia de forma y se repite una y otra vez relación tras relación y lo sabes porque así ha sido tu experiencia siempre. Solo que toda esa experiencia estaba siendo interpretada hasta ahora por un programa de sufrimiento y había que dar sistemáticamente sentido al sufrimiento. humildad no, no es una bonita pose pero no cumple ningún papel en tu desarrollo interior. El sufrimiento es lo que te ayudará a salir del sufrimiento. si te escuece la herida es que está sanando. La arrogancia es lo que hacía que el adolescente de nuestra historia no pudiera pararse a escuchar y rechazarse una visión más amplia que el mismo. Simplemente la obstinación por mantener su propio punto de vista le hace creer tener razón y entonces no puede ver más allá de sí mismo y de su dolor. La arrogancia es el mantenimiento del sufrimiento porque la arrogancia es el mantenimiento de la ignorancia. Cuando sientes dolor te cierras a la relación. Tu pensamiento gira en torno a la herida como un buitre volando alrededor del cadáver. Vives la intensidad te identificas con el dolor crees no poder salir del túnel que tu propia mente ha fabricado. El sufrimiento lejos de abrirte te mantiene cerrado coherente con la arrogancia que lo sostiene. El dolor niega la relación con este momento con el todo con el ser con la verdad y por supuesto con la ayuda que se te ofrece en la paz de tu corazón radiante. El sufrimiento es la consecuencia de la inconsciencia. Puedes verlo como la experiencia de olvidar la verdad sobre ti mismo por tanto como la expresión de tu inconsciencia a un nivel profundo y existencial. El sufrimiento es como ya hemos dicho la vivencia del sinsentido. No tiene sentido no le des valor a alguno. No te identifiques con él no tiene nada que ver con tu ser. Es simplemente la experiencia de oposición al conocimiento de quién eres. No importa el grado ni las circunstancias ni la relación ni el rol que cumplas en esta obra de teatro. No importa si estás enfermo, preso, si vives en la calle o si te han dado una paliza. No importa si te asusta mucho o poco. Sea como sea, ante la experiencia del sufrimiento, la verdadera lección siempre es la humildad. Reconoce que no sabes nada. Date cuenta de que estás en manos de la vida tal como tú la concibes y que puedes abrirte a una concepción mucho mayor ahora mismo. Es momento de soltar tus creencias sobre este momento, de vaciarte. Entrega tu mente. Toma tus prácticas anteriores. Todas ellas te servirán para reconocer tu humildad. Profundiza en la experiencia de darte a tu ser, de entregarte a tu corazón radiante. Eres como un adolescente que se ha metido en problemas mentales que no comprende. Eres como un poderoso niño que se ha olvidado del juego que inventó y ahora le produce dolor y tensión su mismo juego. Es momento de pararte, entregar todas tus creencias y darte con total humildad a un gran no sé. No sé. Deja ir todos tus conceptos sobre lo que es o lo que debes ser, sobre la enfermedad, sobre lo que tú o cualquier, sobre lo que tú o cualquiera ha hecho mal, sobre lo que deberías hacer allá afuera, sobre cuánto dura o debería durar tu situación. Suelta todo eso. No tiene sentido. Únete a tu corazón radiante. Siente en silencio. Vuelve a tu ser. Extiende tu sentir. Abre tu corazón. Vuelve a la relación. Regresa a la experiencia del ahora y déjate en paz por fin pues el sufrimiento no tiene sentido. No sabes el motivo de tu sufrimiento. Te resulta incomprensible porque has escondido en lo más profundo tu propia decisión de olvidar tu plenitud. Abandona todas tus creencias en el mundo, en las historias del pasado, en las explicaciones técnicas sobre cómo son las cosas y por qué suceden las cosas y entrégate totalmente a tu corazón radiante. Eres mente pero ahora necesitas tal como un niño necesita un abrazo cuando llora sentir la presencia del amor en tu corazón y no ese amor basado en cuerpos que imaginas que están los demás y que han de dártelo con sus gestos. Permítete recibir el verdadero amor que habita en tu interior. Me permito ser totalmente amado. En los momentos de sufrimiento más que en cualquier otro momento estás inconsciente de la verdad. Te has creído el programa pues de otro modo no podrías estar sufriendo. Tienes una experiencia de ti mismo fabricada por ti mismo como mente que eres en la que aparentemente te haces daño a ti mismo. No importa que en tu situación sea la que sea parezca que alguien o algo externo te esté haciendo algo. Recuerda eres mente no hay nadie fuera de ti. Es momento para la humildad. El sufrimiento no tiene sentido ni un minuto más. El sufrimiento es el sin sentido. Es momento de abrirte a tu grandeza y recordarla. Es tu derecho es tu herencia. Ábrete a recibirlo. No importa en qué situación te encuentres ni cómo te percibas ni qué creencias tengas. El amor está brotando de tu centro eternamente. Lo estás recibiendo totalmente solo has de darte cuenta. No es solo un hilo de luz. Es el amor total. Todo el amor del universo eterno totalmente dado a ti mismo. Permítete. Permítete ser. Permítete ser totalmente. Permítete ser totalmente amado. Me permito ser totalmente amado. Recibo la sanación. Enfoque de conciencia. Me permito sentirme totalmente amado. Totalmente aceptado. Absolutamente inocente. No hay nada que temer. soy totalmente amado. Y la vida fluye en mi centro. Sin interrupción ni obstáculo alguno. Mi corazón liberado y feliz irradia la luz que se expande en mi sentir. me permito ser me permito ser totalmente amado. El viento me ama. El sol me ama. El agua me ama. La tierra me ama. El universo me ama. Tú me amas. Te amo. Te amo. Te amo. Soy amor. Amante y amado. Soy vida pura y sin fin. Recibo la sanación. Me permito ser me permito ser totalmente amado. El único indicativo subtítulo ¿Cómo puedo saber que estoy soltando mi fe en el sufrimiento? ¿Cómo puedo saber si he elegido una fe distinta? ¿Cómo puedo saber si estoy en el camino del maestro del amor? Por sus frutos los conocerás. Paz y amabilidad. Toda tu experiencia se irá haciendo poco a poco más pacífica y fácil. Tus relaciones también. Todo sucederá en la misma medida en que haces de este camino tu sincera expresión de vida pues exactamente al ritmo al que das el regalo lo recibes. Pero sobre todo tendrás un indicativo bastante temprano de tu cambio de voluntad. Tu pensador se hará más amable pues a medida que el sufrimiento deja de tener sentido para ti dejarás de vivir con el maltratador interno. Este pensador estaba estructurado en el juicio y por tanto era un pensador de crisis, desconfianza y constante comparación. El juicio tiene un efecto bloqueante sobre tu atención. Obsérvalo. Cuando estás juzgando algo a una persona, a ti mismo o a este momento estás tan bloqueado que ni siquiera escuchas. El juicio no sólo bloquea tu comprensión, no sólo te separa de la inteligencia que relaciona todo con todo, sino que te separa de la relación con este momento y de la relación con el otro. Te bloquea en tu yo especial. El juicio impide que veas lo que hay ahí. La buena noticia es que el maltratador se va a marchar poco a poco. No puede ser de otra manera desde que decides que el sufrimiento no tiene sentido y lo aplicas en tu expresión de vida dando el regalo que has recibido. Esa voz que suena en tu cabeza seguirá narrando las cosas que pasan, seguirá dirigiendo tus movimientos, organizando tus deseos e intereses mientras estás en el mundo del operativo, en contacto con todas las cosas del mundo, en un cuerpo, pero la hará de una forma más pacífica, más amable, más amorosa cada vez y además se retirará fácilmente cuando decidas regresar junto a tu corazón radiante. Tu pensador seguirá siendo cooperativo y funcional, no para un personaje productivo, sino para una conciencia que despierta. Cada vez encontrarás más espacio para recordar tu libertad mental. Esto sucederá en cualquier momento, en cualquier relación, desde que sepas que tu voluntad firme de ser feliz está unida a la voluntad de toda la vida en cada instante. Estás siendo sostenido. Si estás en conflicto, abandona tu soledad y recuerda tu corazón radiante una y otra vez hasta 70 veces 7 porque el sufrimiento no tiene sentido a ningún nivel, en ninguna circunstancia y bajo ninguna justificación. Jamás creas los oscuros argumentos que intentan llevarte a pensar que el amor te exige de algún modo que sufras. No puede ser verdad. No es el amor quien te habla, sino la negación del amor. Sin importar lo que creas o cómo te percibas, haz tu vida lo más amable que puedas, lo más agradable que sepas, pues esto es lo que tu corazón radiante desea, esto es lo que desea el espíritu y todo el universo. ¿Cómo si no vas a brillar? ¿Cómo de otra forma vas a cumplir tu función de expresar el goce del amor en la forma? Si tienes frío, acércate al sol. Si en cierto lugar no te gusta estar, no te apegues al sufrimiento. Si te gusta cantar, no lo dudes ni un instante. Si te gusta viajar, haz lo que puedas por viajar. Si cierta relación te parece un sacrificio y no puedes verlo de otra forma, por mucho que lo intentes, qué sentido tiene aferrarte a ella. ¿Aún crees que el sacrificio tiene sentido y te salvará? ¿Te das cuenta? El sufrimiento no tiene sentido a ningún nivel de la experiencia. no sirve para perdonar. Al contrario, el perdón es lo que sirve para que salgas del sufrimiento. ¿Cómo iba a ser de otra manera? No estás aquí ni en ningún otro sitio sin otro objetivo que la pura expresión del goce que eres. Eres el hijo de Dios. No hay nada del mundo que pueda impedir tu derecho a la felicidad. ¿Crees acaso que debes pasar de puntillas por el mundo? Disfruta por Dios. Esto tiene todo el sentido del mundo y siempre lo supiste en lo más hondo y auténtico de ti porque el corazón radiante jamás se fue. El sufrimiento no tiene sentido. Desidentificarme con el dolor. Enfoque de conciencia. No es necesario sufrir para comprender. porque lo que yo soy es comprensión. No necesito culpar para cambiar. No necesito la culpa para aprender. Soy la inocencia. Solo necesito paz para conocerme. Me doy cuenta ahora y despierto. el sufrimiento no tiene sentido. Mi atención es mi tesoro, la llave de la paz. No dedicaré mi valioso presente al conflicto. Estaba distraído. El sufrimiento no tiene sentido no tiene sentido. Ni causa ni propósito. Mi deseo de paz es opuesto al de sacrificio. Abandono la fantasía de esperar compensación alguna por sufrir. Mi paz depende de esto. El sufrimiento no tiene sentido. el pecado no existe. La culpa es un retorcido sueño. El miedo a lo que no existe fe en el mal. El sufrimiento no tiene sentido. El dolor es la experiencia de desarmonía entre percepción y verdad. El dolor es la percepción incorrecta. Aunque parezca ser más real que nada en este mundo. El dolor es lo opuesto a la mir realidad. Estoy a salvo. Soy el ser. El sufrimiento no tiene sentido. El dolor es la vida es lo opuesto no tiene sentido. El